A pesar de que el decreto del gobierno de Coahuila que restringe salir a la calle y utilizar cubrebocas de manera obligatoria en la vía pública tiene vigencia hasta este martes, la ciudadanía no ha acatado dichas medidas y esto se ha traducido en un aumento de casos en Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias. Rocío Quirós, jefa de la jurisdicción sanitaria número 7, señaló que la movilidad de las personas aumentó en el último mes y al incrementarse el número de pruebas, se dispararon los casos de COVID-19, descartando que influya la llegada de jornaleros a los campos agrícolas. Sí, en el centro la gente como que ha estado un poquito más relajada, estamos viendo casos desde hasta de 14 hasta 50 años, ahorita podemos comentar que la gente pues a lo mejor que tiene pues mayor productividad, es la que estamos viendo que está repuntando. La funcionaria estatal descartó brotes de contagio en las empresas agrícolas de la región por la migración temporal de jornaleros del sur y centro del país. Derek Vaquera, Meganoticias.